Muy buenos días. Bueno, pues parece ser que va a tener el programa María Teresa Campos en Telecinco. Sí, sí. He parado ahí porque quería contrarme la risa. El programa que le dan es ni más ni menos que su propio reality. Es decir, una segunda temporada de reality Las Campos. Además, lo van a grabar, el primer episodio se va a grabar en Nueva York. Al parecer, la idea de Pablo Basile es la siguiente. Grabamos un capítulo, un episodio en Estados Unidos, en Nueva York. Y si la audiencia responde, pues oye, tal vez grabamos más. Ya está. Así, tan sencillo. O sea, vuelve a una nueva humillación el señor Pablo Basile sobre María Teresa Campos. La vuelve a humillar, la vuelve a marginar y le vuelve a tomar el pelo. Y María Teresa Campos, pues viendo cómo es la situación, pues traga. Traga sobre todo porque también habrá que devolver a lo mejor los favores, ¿no? De que Terelu va a estar dando las campanadas. Va a ser una de las colaboradoras de Selvame que va a estar en la mítica Puerta del Sol. Así que nada. Que de programa nuevo a María Teresa Campos, nada de la China. Únicamente una nueva humillación. Muy buenos días y que tengan ustedes un feliz viernes.